Ya estamos de regreso hoy en la línea telefónica, don Carlos Álvarez Flores, experto en temas de cambio climático y medio ambiente, que cada vez es más deterioro del medio ambiente, porque buenas noticias casi no hay. Don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Ya ves que además del ambiente, también el ambiente político se está deteriorando mucho. Estamos en el caos, papá. Hay una ley, te voy a, digo, aprovechando que los que pudimos terminar una carrera de ingeniería, y sobre todo de ingeniería química, bueno, pues no creo que está tan facilito, ¿eh? Me imagino. Hay materias muy complicadas, pero bueno, voy a recordar las leyes, las dos leyes de la termodinámica. ¿Verdad? Cuando llevamos mi primer curso de termodinámica nos decían... Que son newtonianas, ¿no? Sí, 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 son desde hace, no sé, 100, 200 años. Bueno, dice la primera ley, más o menos, digo, no lo dice así, ¿verdad? Nosotros la resumimos de esa manera, más complicada, pero dice, es más o menos, la energía y la materia no se crean, o sea, solamente se transforman. Sí, más o menos, o sea, en otros términos, la cantidad de más y energía del universo es constante. Ándale. Eso es más cuántico. Y luego la segunda, que es para mi gusto más interesante, dice que todo sistema, cualquiera que me digas, tiende al caos, a la entropía o entropia, como le quieras decir. O sea, requieres energía para mantenerlo ordenado. Es correcto. Entonces, todo sistema tiende a eso, al caos. Entonces, eso también aplica al sistema político mexicano. Sí, 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 no se escapa. O sea, precisamente un sistema de los que conocemos en la ciencia, ¿verdad? Entonces, el tema es este. Estamos en el caos total, es correcto. Yo quiero abordar rápidamente, digo, porque ya he pospuesto como cinco veces el tema de don Carlos Salinas de Gortari. Y es un capítulo muy interesante. Adelante. El señor Carlos Salinas de Gortari es hijo de Raúl Salinas Lozano. Raúl Salinas Lozano fue, entre muchas cosas, secretario de Industria y Comercio en el periodo de don Adolfo López Mateos. O sea, de 1958 a 1964. Pero también había sido director de estudios económicos de la Secretaría de Hacienda. También fue asesor de un gobierno ahí, fiscal del gobierno de Honduras. Estuvo en la Comisión de Inversiones de la Secretaría de la Presidencia. En fin, era un priista, pues, de esos de los... Prominente, ¿no? Prominente, ¿verdad? En aquel momento, bueno, pues, eran hombres de otros... Un miembro de la nomenclatura mexicana. Es correcto. Y también fundó algo muy importante, el Instituto Nacional de Administración Pública. Entonces, ese señor tuvo cinco hijos. El mayor, Raúl Salinas de Gortari. El segundo, Carlos Salinas de Gortari. Luego, Adriana Salinas, Enrique y Sergio Salinas de Gortari. O sea, eran cinco hermanos. Él era el segundo. Igual que con John F. Kennedy, con Jack, con John F. Kennedy. El hijo favorito de los Raúl Salinas, para que hubiera sido presidente, no era Carlos Salinas. Era Raúl Salinas de Gortari. El primogénito. Exacto. Su primera opción fue esa. Pero como le salió medio jipioso, medio desordenado, estuvo en Cuba, fumaba marihuana, traía el pelo largo. Tenía habilidades izquierdistas. Es correcto. Tenía su vena izquierda muy activa. Y entonces, pues, eso no encajaba. Incluso maoísta, si mal no recuerdo. Es correcto. Entonces, eso no encajaba con el perfil para que fuera presidente de la República en México. Entonces, finalmente, decide don Raúl Salinas impulsar a Carlos. Y Carlos estudió economía. Y voy a decir algo aquí, un pasaje muy importante que seguramente los jóvenes que hoy me escuchan no saben. Y mucha gente no sabe. Los amigos cercanos a Carlos Salinas de Gortari en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, es donde estudió, eran Manuel Camacho Solís y Carlos Lozoya Talman. Papá... A ver, Emilio. Emilio. Emilio Lozoya Talman. Perdón, estoy con Carlos, perdón. Sí. Emilio Lozoya Talman, perdón. Papá de este joven que acaba de salir no en muy buena forma, ¿verdad? Porque está muy cuestionado el tema de su manejo de este joven. De Pemex. Emilio Lozoya Austin, imagínate, Austin, o sea que muy mexicano, mexicano no es, ¿verdad? O sea... Bueno, tampoco Talman. Bueno, por eso. Entonces ya con esos apellidos ya nos podemos dar cuenta, ¿verdad? Que así muy del pueblo, del pueblo, del pueblo, no es. Bueno, ya somos una sociedad plural y multicultural, ya no seas tan prejuicioso con los apellidos. Yo como soy Álvarez Flores, imagínate, pues yo, luego estudié en el poli, peor. Entonces, este, el tema es que don Carlos Salinas tuvo, pues, la suerte de ser hijo de quien fue hijo, ¿verdad? Don Raúl Salinas Lozano, bueno. Pero eso no es todo. Hay que entender también que él tiene, pues, lo suyo, ¿verdad? No debemos dejar de reconocer que tiene lo suyo. Le ayudaron en la UNAM, ¿sabes a qué? A que hicieran su carrera de economía en tres años. ¿Cómo la ves? ¿Sabes quién era el rector de la UNAM cuando él llegó a estudiar economía? No. Un señor, Jorge Carpizo MacGregor. Don Jorge era el rector. Entonces, don Raúl Salinas Lozano le habló y le dijo, oiga, don Jorge, ahí le encargo a mi muchacho. Mi muchacho es muy vivo, muy abusado, dice, es muy inteligente. Entonces, yo quisiera que les ayudara a él y a sus amigos a que hicieran así un grupo de alto rendimiento. Ay, caray, de alto rendimiento, ¿sí? ¿Y sabes qué les hicieron? Les hicieron el favor de hacer un grupo y terminó su carrera en tres años. Digo, tal, a lo mejor por méritos propios, ¿no? Bueno, bueno, está bien, está bien. Ellos son de los jóvenes privilegiados. Porque además luego se fue al extranjero, ¿no? ¿Estudió? Claro, claro, claro. Pues con el dinero de México, pues yo también me voy. Yo también me voy. Si a mí me hubieran dado mi beca, ¿verdad? Y si yo hubiera estado en el club de los economistas que estaban metidos en Banco de México, pues yo también me hubiera ido a estudiar al extranjero, ¿verdad? Con dinero del pueblo de México. ¡Qué chulada, ¿verdad? Pero eso no sucedió en mi caso. Entonces, este señor, don Carlos Salinas de Gortaria, estudió pues en la UNAM, le ayudaron para que saliera rápido y vámonos con los gringos, aprender inglés, hablar bien el inglés. Esa es una particularidad muy importante. Además... Se fue a Harvard. Se fue a Harvard, exacto. Nada más que aquí está la primera mentira que nos manejan. Yo acabo de estar en Harvard. Tuve la oportunidad de ir a dar una vuelta a Boston. No porque vaya yo a entrar a Harvard, ¿verdad? Para nada, no. Yo fui por fuerita, hice algunas preguntas y descubrí que para ser doctor en Harvard se requieren muchos años, ¿verdad? Mucho dinero y un tema muy importante, ¿verdad? O sea, que no es nada más de que yo soy doctor de Harvard. No. Aquí en México tenemos un grupo de políticos que dicen que son doctorados en Harvard. Y la verdad es que no es así. A ver, Zedillo sí, ¿eh? Bueno, déjame decirte, toman cursos. Pero Zedillo sí es un académico muy formado. Dicen que es un presidente que ya hubieran querido los gringos por su formación, ¿no? Cuando decían que George Bush Jr. no había terminado ni la prepa, ¿no? No, bueno, esos son muy burros. Esos son muy burros, igual que... Pero si Salinas hizo estudios, digamos, de posgrado, punto, ¿no? Sí, sí. Estoy con ustedes, me gusta, estoy con la doctora ya. Dale. Entonces, mira, el tema es este. Que todo este grupo de políticos que fueron pagados por Banco de México para irse a estudiar economía a Estados Unidos tomaron cursos, diplomados, cursos. Hay desde un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año, dos años, ¿verdad? Y van de ocho mil hasta la maestría que vale doscientos mil dólares. Ese es Harvard. O sea, Harvard es el mejor ejemplo de cómo se puede vender, o sea, cómo venden su prestigio, ¿verdad? O sea, es una universidad cara. Yo no sé si sea la mejor del mundo, pero la más cara sí es. Pero bueno, como usaron dinero del pueblo, pues fueron a Harvard, ¿no? Esto ya regresa y le empiezan a dar cargos en la administración pública, cargos menores, hasta que finalmente se insertan el grupo, me refiero a Manuel Camacho Solís y a él, y al mismo Emilio Lozoya, que todavía estaba cerca, y se meten con el grupo de Miguel de la Madrid en la secretaría. Bueno, primero fue la subsecretaría de egresos. Y luego ya subió a la secretaría. Entonces, el tema es que su carrera, pues, empujado por don Raúl Salinas, fue una carrera, pues, digo, meteórica. Fulgurante. Pasaron muchos años, ¿no? Igual que Peña Nieto, ¿eh? Don Enrique Peña Nieto también, ¿eh? Pero bueno, Peña ni habla inglés ni fue a Harvard. Bueno, 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 son diferentes, ¿verdad? Es correcto. Vamos a hablar de don Carlitos Salinas de Gortari. Fíjate que yo lo saludé en Los Pinos, y como yo estoy... Ahora, nadie puede negarle a Salinas que es un tipo muy inteligente. Quizás muy perverso, pero muy inteligente. Fíjate que yo tuve la suerte un 5, 6, 7 de enero de 1993 en Los Pinos. Estuvimos ahí todos los ecologistas del país. Fue cuando se instaló, por instrucciones del presidente Salinas, la Comisión Metropolitana para el Control y Prevención de la Contaminación del Valle de México. Aquí donde nos estamos ahogando, ahora en el 2016 nos estábamos ahogando con ozono. Y entonces él tuvo la buena idea de crear esta Comisión Metropolitana. Pero en aquel momento nada más era el Distrito Federal y el Estado de México. A ver, Salinas tomó la decisión de cerrar la refinería de Escapotzalco, ¿te acuerdas? Bueno, pero porque lo agarramos a botellados nosotros, lo empezamos a golpear. Pero tenía una apertura. Digo, no lo estoy defendiendo, pero el tipo era muy listo, las pescaba al vuelo y decía, a ver, si hago esto me gano popularidad. Sí, es correcto. Fíjate que nosotros, me refiero al Movimiento Ecologista Mexicano, a Luis Manuel Guerra, a Jorge González Torres, que en aquel momento era el Partido Verde Ecologista de México. ¿El papá del niño verde? El niño, bueno, con el niño no transformamos. El papá, el papá, el papá. Con él de niño no, 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 para nada. No, yo hablaba con su papá. Estaba también Homero Aridgis. Y empujamos en esa comisión porque teníamos cuatro lugares. Nosotros estábamos sentados formalmente en la comisión metropolitana. Y nosotros fuimos los que empezamos a criticar que era la refinería de Azcapotzalco y la termoeléctrica Valle de México, que está aquí al norte del valle, ¿verdad? Hacia el norte está la central termoeléctrica Valle de México. Y como quemaba combustorio, nosotros decíamos que por el combustorio de la termo más las emisiones de la refinería vieja, la vieja y peligrosa y contaminante refinería de Azcapotzalco, pues esas serán las fuentes más importantes de contaminación. Pero después, ¿qué crees que pasó? Bueno, cerramos la refinería y la termoeléctrica Valle de México cambió a gas natural y la contaminación no bajó. Entonces, nos volvieron a llamar a la mesa de ahí de discusión y nos reclamaron. Dijeron, ahí está. Son ustedes unos mentirosos. ¿Por qué? Porque ya cerramos la refinería y cambiamos a gas la termoeléctrica y la contaminación sigue. Fue cuando se dijo, en aquel momento se dijo, o se pensaba, que el 70% de la contaminación ambiental del Valle de México la generaban los vehículos automotores. Tampoco es cierto. Hoy sí te lo puedo decir con toda certeza, no es el 70%, es el veintitantos por ciento. Puede ser el 30%, pero no es... Pero bueno, vamos a regresar a Carlos Salinas. Él tenía sus objetivos muy claros. Como buen proamericano, pro yanqui, era un economista que estaba de acuerdo con el mercado, con el libre mercado. Él estudió en la... Su ideología económica estaba basada en eso, en la libertad del mercado, en hacer los gobiernos más pequeños y que el mercado, ¿verdad? Dejar más libre el mercado para que el mercado nos ayudara a resolver todo. Pero hoy, a tres décadas, vemos que no ha sido así, a pesar del Tratado de Libre Comercio, y a pesar de que el gobierno se ha hecho más chiquito, y que hemos dejado en manos de la iniciativa privada y de las poderosas transnacionales el desarrollo del país, pues hoy podemos decir que no es así, que no es cierto. O sea, no ha resuelto el problema del desarrollo de nuestro país. ¿Desigualdad y pobreza siguen igual o peor? Igual o más, porque ahora somos más. Hay que reconocer, ¿verdad? O sea, entonces, esa visión económica de don Carlos Salinas de Gortari, hoy ya podemos decir que no es la que debió haber tenido nuestro país. Pero había alternativa. Digo, el TLC fue un acierto, ¿no? Yo, mi opinión es que Salinas empezó a cambiar un poco el juego, el juego político. Pero mira, la apertura ha traído cosas consigo. Bueno, es correcto. La apertura ha ayudado a limitar el monopolio político. Es correcto. México no estaría tan exhibido en sus niveles de corrupción si no formara parte de la OCDE, por ejemplo. Es correcto. Que nos obliga a estar en una liga, que no podemos llegar con nuestros políticos estos que manejan taxis y explotan liderazgos sindicales, ¿no? Es correcto. Mira, lo que pasa es que la disciplina, en mi opinión, ¿verdad? Esa es mi humilde opinión. La disciplina en el partido se perdió. Te voy a decir por qué. Porque Lala, el grupo de políticos políticos, como así les llamo yo, políticos políticos, se enojó, quedó relegada cuando llegaron los políticos tecnócratas, ¿sí? Ese es el cambio, o sea, el cambio a mi juicio, ¿verdad? Esa es mi opinión. El cambio sucedió de Miguel de la Madrid, último abogado presidente de México, entrega el poder a este grupo de economistas pro-yanquis. Así digo yo, pro-yanquis. Entonces, esa es mi opinión, ¿verdad? Y entonces deja en manos de estos tecnócratas el manejo, no solamente del país, sino del partido. Y entonces, la clase política-política, aquellos que no hablaban inglés, que no tenían maestrías en Estados Unidos, al estilo de Carlos Jan González, tú tuviste ahí cercano a Nacho Vázquez Torres, por ejemplo. Sí, sí, sí. Nacho Vázquez, que es de aquel grupo, de aquella clase de político-político. Estos que tienes ahora, como don Miguel Márquez, Márquez no son ni políticos políticos, ni son políticos tecnócratas. ¿Quién sabe qué son? No sabemos ni qué son, pero son muy malos, son nefastos. Clase política emergente. Bajada del cerro de tamborazos. Desde Oliva, y si nos vamos para atrás, no hombre. Romero, no, 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 bueno. Es el modelo yunque de la política. Todos han sido los peores, estos señores, que no son preparados, que no son técnicos, en fin, ni son políticos, son una bola de tramposos. Pero bueno, yo quisiera ya terminar mi comentario. Todavía falta más de don Carlos Salinas de Gorda. Le dedicamos otro capítulo. En el capítulo, esta es la primera parte. Vamos a dejar la segunda parte para decir a qué vino, qué quería y por qué lo hizo. El TLC, ¿no? El cual era una edición de Salinas con todo lo que hizo. Muy bien. Bueno, dejo pendiente lo de Zapal, porque quiero hablar de Zapal y del tratamiento de aguas, que es vergonzoso, no solamente en Guanajuato, ¿eh? ¿Viste nuestro reportaje? Así es. ¿Viste el reportaje que publicamos? Sí, cómo no, ya sí lo vi. No, 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 muy bien. La planta de desbaste tiene que ser subsidiada por los ciudadanos de a pie a pie. Pero aparte de eso, que es indebido, hay un problema técnico. Ya platicaremos en la otra. Ahora, después de que termine con Carlos, vamos a hacer un paréntesis. Vamos a dar un curso para principiantes de tratamiento de aguas residuales. ¿Cómo ves? Gratuito. Para que le digas ahí a todo tu auditorio que van a tener un curso gratuito a través de Zona Franca, lo que es el tratamiento de aguas residuales. Muy bien. Tenemos agenda para las próximas dos semanas. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa para continuar. Vamos a hablar de la Feria del Libro.